La Municipalidad de Quetzaltenango talará 51 árboles en el área urbana de la ciudad. La medida se tomó por el peligro que estos representan y los antecedentes de árboles que han caído sobre edificios y vehículos. En esta ocasión se había previsto el día de hoy iniciar la intervenida, el corte de algunos árboles. Esto significa podar algunos y talar otros. Por cuestiones de energía eléctrica se suspendieron los trabajos el día de hoy y reemplazarlos por plantas ornamentales entre las que podemos mencionar el calienteísmo, eugenias, cubresuelos, liquidámbar y flores. La primera fase de corte fue este miércoles en la 20 avenida entre la calle Rodolfo Robles y Cuarta Calle de la Zona 3. Pero debido a problemas con la suspensión de la energía eléctrica, solo se cortó un árbol y se suspendieron los trabajos para mañana. En esa área se necesitan cortar siete árboles y con el resto se trabajará en los próximos meses. Al momento de cortar los árboles hay personas interesadas en las leñas y se le vende. El costo de lo que se percibe de la leña de estos árboles que se podan comúnmente entrar a las arcas municipales. En las ocasiones es por trabajo. Hay algunas personas que prestan su motosierra con la intención de que se les dé la leña. Según la comuna, durante el corte programado para el próximo jueves y viernes de seis a trece horas, en el sector donde se encuentran los árboles habrá suspensión del servicio de energía eléctrica. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.